Pero al final... ¿Vamos a traer a este loco? ¡Ay! ¡Ay! ¿Me cerró? ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Uy! Menos mal, ¿me dieron las almas o se quedó vivo? ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Qué mangos! ¡Sólo los mangos se caen en esta zona! ¡Sólo los mangos se caen en esta zona! ¡Ay! ¡No! ¡Este juego es simple! ¡No! Porque de hecho... En el Modern Warfare 2 sale la ciudad... ¡No! ¡Pero de verdad! O sea, es simple, pero de verdad, o sea, no... Es lo que... A ver, pégame... ¡Ten los huevos! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Otra vez! ¡Pero es que! ¡Es que está muy difícil eso! ¡Eee!